Que la mayoría de las personas que votan por ti son señoras casadas como yo. La emoción de la vida está conquistando a muchos seres humanos. Ya ni cómo llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se conocieron en el 88, durante su participación en la banda Timbiriche. El flechazo fue más que instantáneo, pero la relación amorosa no empezó sino hasta tres años más tarde, cuando ambos coincidieron en la telenovela Alcanzar una estrella 2 y Baila conmigo. Ambos llegaron al altar en el 94, en una ceremonia bastante ostentosa, la cual se celebró en el estado de Morelos. Después de esto, los dos procedieron a agrandar su familia, procreando a cinco bellos hijos. Hoy en día, tras casi tres décadas de estar juntos, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo han sido considerados como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, desde hace varios años, también se pueden escuchar múltiples rumores acerca de su matrimonio. Muchos dicen que ellos no son tan felices como aparentan ser, y de que en verdad, ellos tienen grandes contratiempos, los cuales supuestamente prefieren mantener en secreto. Cada vez que se les cuestiona acerca de su matrimonio, tanto Eduardo como Vivi responden que ellos son una pareja extremadamente feliz, y que siguen igual de enamorados desde aquel primer día. Junto a sus cinco hijos, Eduardo, Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel, ellos han logrado construir un lugar que aparentemente es perfecto. La familia Capetillo Gaitán vive en Ocoyoacac, Estado de México, en un enorme y bellísimo rancho. Y aunque parece que la familia está teniendo literalmente un cuento de hadas, lo cierto es que este matrimonio está lleno de dificultades. Uno de sus principales contratiempos es que dicen que Eduardo es bastante sentidito, y que él no puede ver a Vivi besándose con otros hombres, ni siquiera en telenovelas. Desde su boda, la actriz únicamente protagonizó una telenovela, en la cual compartió créditos con su esposo. Tras muchos años de ausencia en la televisión, regresó con una aparición especial, donde su esposo nuevamente fue su galán. Fuentes cercanas a esta familia aseguran que Vivi ha tomado muy mal los celos de su marido, y que él incluso le dio instrucciones de dejar atrás su carrera como actriz, y eso que era una de las más cotizadas y atractivas de Televisa. Sin embargo, su amor fue tan grande que ella aceptó renunciar a sus sueños, porque obviamente eran los deseos de su esposo. Dicen por ahí que el amor se paga con amor, pero en el caso de esta familia parece que no es así. Aunque Vivi lo dejó todo con tal de mantener a su familia, muchos aseguran que Eduardo Capetillo le ha puesto el cuerno varias veces. Él le ponía el cuerno a su esposa con la cantante y bailarina Yanila Endíez Reinaldo, quien formó parte de la novena generación de la academia. Que la mayoría de las personas que votan por ti son señoras casadas como yo. Cuando el rumor se hizo popular, Vivi Gaitán decidió encarar a la participante cubana, diciendo que no era nada correcto que una mujer soltera se fijara en un hombre casado. Al parecer no todo es miel sobre hojuelas, y dicen que Vivi también le pone el cuerno a su querido y conocido esposo. Al parecer el amor no solo se paga con amor, sino que los cuernos se pagan con cuernos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.